Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la entrega número 89, aquí junto a don Héctor, ¿verdad? De los Moranjos. Buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor. Este día usted ha sido beneficiado por esos paquetes de víveres y una bolsa de limpieza por manos de nuestro amigo Adonai. Él en el Facebook sale como Taker a la verdad, pero él dijo que quería entregarle a usted este donativo. Porque le cuento, personas de buen corazón se están uniendo a esta causa que es llevar estos víveres tan importantes a nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa la tuvo mi cuñada Consuelo, hermana de Licho, ¿verdad? Ella está allá en los Estados Unidos y fue la que tuvo la idea de hacer este bonito gesto para muchas familias. Así es que quisiera darle a usted unas palabras de agradecimiento a Adonai porque se acordó de usted. ¿Cómo no? Pues está bien. Yo le agradezco bastante y si yo no le pago, pero Dios le va a pagar y muy agradecido. Dios lo va a bendecir más de lo que lo bendice, porque Dios nuestro Señor es para todo el mundo. Así es. Pero además de eso, yo de mi parte le agradezco y lo felicito y Dios que me le dé más vida. Primero Dios, ¿verdad? Bendecirlo a él, a sus manitas y a todas las personas que hacen posible esta entrega a cada familia, ¿verdad? Que estamos haciendo. Vaya Adonai, aquí está su donativo para don Héctor. Está muy agradecido él, ya se lo dijo con sus palabras. Así es que muchas gracias y bendiciones. Sí. Gracias.